A sólo cinco días de que comience el debate por el cuarto retiro de pensiones en el Congreso, hay nuevas propuestas que han se sumado para extender el ingreso familiar de emergencia. Una de ellas propone una transición entre el IFE universal, ya existente, y un ingreso laboral de emergencia para incentivar la reactivación económica a través de empleos formales. El gobierno trabaja contra el tiempo. Hay que ayudar a todo el mundo, todo el que necesite. Que se dediquen a implementar cosas que son más importantes, como reactivación del empleo y todo eso. Obviamente hay que gastarlo en las necesidades básicas que tú realmente necesitas en este minuto. ¿Se extenderá el ingreso familiar de emergencia? ¿Cambiarán los montos que recibe cada familia? Son varias las dudas respecto a esta ayuda económica. Y mientras el gobierno trabaja contra reloj, al menos en un punto el oficialismo coincide. Hay que reactivar la economía a través de los empleos formales. Los subsidios que el Estado ha estado entregando hasta ahora, que han ido fundamentalmente a subsidiar al empleador para que contrate, evolucionen gradualmente hacia un subsidio al trabajador. Ahora, con más fuerza que nunca, pedimos el IFE hasta diciembre. Y que además, este vaya asociado a un ingreso laboral de emergencia. Son varias las propuestas sobre la mesa que tiene el gobierno. La última es de Jorge Alessandri y la bancada de diputados de la UDI. Solicitan al Ejecutivo mantener el IFE universal hasta diciembre y comenzar en enero con una transición hacia un ingreso laboral de emergencia. Si un integrante de una familia que pertenece al Registro Social de Hogares encuentra trabajo formal y cotiza, el 90% del bono de enero será a través del IFE y el 10% restante se entregaría al trabajador. Variación que continuaría hasta junio. Que ojalá con el mismo monto asignado hoy día a una familia vaya transformándose en un premio para cuando un miembro de esa familia encuentra trabajo formal. Además de extender el IFE universal hasta diciembre, se suman otras ideas como focalizar el bono, potenciar el actual subsidio al empleo de 75 mil pesos con un tope de 350 mil para las mujeres, y de 50 mil pesos con tope de 250 mil para los hombres. Parte de la oposición también ha solicitado aumentar los montos actuales del IFE en un 30%. Lo cierto es que están trabajando contra el tiempo, principalmente porque el próximo miércoles 11 de agosto comenzará el debate del cuarto retiro en el Congreso. Sin duda el IFE es absolutamente insuficiente. Por eso es que para nosotros el IFE y el cuarto retiro son complementarios. Nosotros estamos absolutamente abiertos a poder discutir este cuarto retiro, pero yo creo que es esencial que nos focalicemos en extender el IFE hasta diciembre y eso ir mezclándolo en una transición. Propuesta para extender el IFE que el gobierno podría presentar antes del miércoles con eventuales cambios para impulsar el empleo en el país. Ha causado impacto un nuevo femicidio ocurrido.